Música Es Lora se estuvo presente en el pasado Salón Náutico de París, cierre del calendario europeo de exposiciones. La semana pasada compartíamos la primera parte del informe respecto de nuestra visita y hoy vemos la segunda parte de la nota. Enseguida nomás. Música Recorriendo el Salón Náutico de París nos encontramos con Micaela, una simpática artista argentina-uruguaya, así se define, que viaja por el mundo con su obra. Bueno, yo soy marinista, soy la primera mujer en Sudamérica en pintar vela y que se dedica a la vela deportiva y este año por primera vez decidí venir a Europa a hacer un Salón Náutico y me pareció que el mejor lugar para comenzar para un mini proyecto que tengo de salir a diferentes salones es acá en París. Música Bueno, la verdad que estoy contentísima, la gente ha tenido mucho, en realidad les impactó el color, la forma que lo coloco, la verdad que sí, muy bien, estoy contenta. Ya tengo la convocatoria para el Salón allá en San Fernando, así que seguro, seguro voy a estar ahí. Entre las novedades del astillero ya no, podemos destacar el lanzamiento de los nuevos Líder 30 y 33. Estos Sport Cruiser de 9 metros 23 y 10.56 de eslora respectivamente, conjugan ingeniosidad, luminosidad, comodidad y rendimiento. La versión 33 tiene la opción de optar por el diseño open o hardtop. Estos modelos están siendo comercializados en nuestro país por Naval Motor. También estuvo expuesto el Merry Fisher 795, una embarcación muy popular en Francia. La línea de lanchas Cap Camara de Llanó también presentó novedades. Pudimos conocer el nuevo 6.5 Boat Rider de 6 metros 74 de eslora y también el modelo 10.5 WA, otro plus de Cap Camara, ya en este caso dentro del segmento de cruceros de día con 10 metros 57 de eslora. La París Boat Shoe es un momento clave para nosotros. Tenemos varios shows en Francia que son clave, comienzan con Cannes en septiembre, donde tenemos muchos barcos en el mar, así que es un nuevo set up. Y luego el cliente descubre los barcos y compara, y preguntarles más información. Las principales novedades de la exposición fueron las embarcaciones pequeñas y medianas, lanchas, sebirrígidos, cruceros de día y Sport Cruiser. Se destacaron además marcas como Zodiac, Boston Gualer, Quicksilver, Sir Ray y Four Winds, entre otras. En el rubro cruceros hubo una tibia presencia de la marca italiana Ferretti con su nuevo modelo Fly 450, algo de Galeón y parte de la saga de Prestige, también perteneciente al grupo Llanó. El Salón Náutico de París tuvo su inicio oficial con la Nautic Street Fishing, un gran concurso de pesca en el río Sena y la ya famosa travesía de la capital en Stand Up Paddle, una multitudinaria regata con 600 participantes provenientes de 19 países. Otro atractivo sector fue el tobogán con olas gigantes y corrientes ascendentes, que fue la diversión para los riders, que desplegaron sus habilidades con las tablas de surf y white surf. Más de 200.000 personas pasaron por esta feria que colmó nuestras expectativas y además nos regaló la posibilidad de salir cada noche del recinto y encontrarnos con una ciudad increíblemente luminosa y con ese espíritu festivo que en esos días solo puede encontrarse en París. ¡Suscríbete al canal! Gracias.